muy buenas tardes hermanos el papá de los autos de este lado su fuente confiable de información automotriz en este vídeo te traigo 5 SUV o jipetas que son buenas para la ciudad pero antes de comenzar recuerda que debes seguirme en facebook tiktok e instagram como el papá de los autos porque ahí siempre estoy haciendo un buen contenido sobre autos que obviamente tú no te quieres perder sin más que añadir comencemos amigos hoy en día tenemos lo que es una fiebre de los SUV y por tanto eso ha hecho que las fábricas las marcas automotrices se enfoquen en hacer SUV de diferentes estilos anteriormente un SUV necesariamente tenía que ser un vehículo con capacidades todoterreno un vehículo concebido para lo que es caminos difíciles ese tipo de cosas pero hoy en día con la proliferación de lo que son los SUV tenemos que muchas de las SUV que se fabrican hoy en día son vehículos cuyo espacio ideal son las ciudades y por ello yo traigo este vídeo de cinco SUV que son buenas para la ciudad estos cinco vehículos mis amigos los escogí por varias características ya sea comodidad consumo de combustible confiabilidad entre otras también la practicidad es algo que se aprecia mucho en un vehículo ideado o concebido para lo que es la ciudad y bueno por tanto el primer vehículo que voy a destacar en este listado tenemos el Mazda CX5 es un SUV pequeño cuyas motorizaciones son dos disponibles al menos en mi mercado que son de 2 litros y 2.5 litros ambas de cuatro cilindros disponible también con tracción delantera y tracción a las cuatro ruedas all wheel drive esto no quiere decir que sea un vehículo concebido para ir fuera del asfalto obviamente pero se aprecia tener lo que es all wheel drive porque aún en el asfalto esto hace que el vehículo sea bastante más estable y por consiguiente mucho más seguro en todas sus versiones este Mazda CX5 es un vehículo ideal para la ciudad por su practicidad por su economía de combustible y sumado a que sus dimensiones son bastante buenas para estacionamientos con espacio limitado que es lo que abunden nuestras ciudades tienes razón lo que dice además especialmente su calidad de armado y lo que es su insonorización a los ruidos del exterior hacen que este Mazda CX5 sea un vehículo particularmente bueno para andar en nuestras ruidosas ciudades puedes comentar aquí debajo si te gusta el Mazda CX5 y por qué y bueno amigos pasando a lo que es el segundo vehículo de este listado tenemos el peyote 3008 este vehículo viene con una motorización de 1.6 litros turbo cuatro cilindros en todas sus versiones pero su motor no es lo que destaca de este vehículo y por supuesto no es lo que lo hace estar en este listado sino que es su diseño y tecnología es casi como tener un vehículo premium sin ser realmente un vehículo premium en su parte externa tiene un diseño bastante moderno y tiene dimensiones bastante favorables para lo que es su uso en ciudad pero en mi opinión su verdadera razón de ser y por lo que está en este listado es por su parte interior mis amigos es un vehículo hermoso por dentro si te fijas al entrar sientes que estás en un vehículo muy moderno y muy costoso aunque realmente no es un vehículo premium pero esto lo caracteriza y lo hace bastante diferente a sus competidores en el segmento este peyote 3008 está equipado con todo lo necesario y toda la tecnología de hoy en día para pasar tiempo en los atascos de nuestras ciudades congestionadas no tengo pruebas pero tampoco dudas y obviamente hacerlo de forma muy cómoda por ello está en este listado si te está gustando este vídeo recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones y mis amigos el tercer vehículo de este listado tenemos el hyundai tucson uno de los best sellers de los últimos años se conocen dos motorizaciones que son la 1.6 litros turbo y la 2.5 litros 4 cilindros en ambos casos tengo entendido también que en algunos mercados se conoce una versión híbrida pero ese es tema para otro vídeo para mí es uno de esos vehículos que lo amas o lo odias por ser un diseño es bastante atrevido bastante moderno y un poco controversial pero que sin duda no te va a pasar desapercibido pues es un vehículo que llama demasiado la atención tiene un diseño bastante fuera de lo común este tucson se encuentra en este listado porque simplemente sus dimensiones sus consumos hacen que sea un vehículo ideal para las ciudades tanto en su parte interna como en su parte externa está lleno de equipo y detalles que necesitamos en el día a día en nuestras ciudades congestionadas por tanto está en este listado y bueno mis amigos pasando a lo que es el cuarto vehículo de este listado tenemos al toyota corolla cross este vehículo viene con dos motorizaciones que son 2 litros 4 cilindros y 1.8 litros 4 cilindros en su versión híbrida pienso que especialmente en su versión híbrida es un vehículo con un consumo bastante bastante bueno ideal para las ciudades por su consumo por sus dimensiones su practicidad y bueno creo que sus costos de mantenimiento son costos bastante promedio sumado a que tenemos el respaldo de una marca como toyota bien dicho arturo que todos sabemos que es una marca líder en el mundo teniendo este vehículo una configuración de suv tenemos un espacio interior bastante bueno que puede resolvernos las necesidades del día a día de forma fácil y sin la necesidad de conducir un vehículo de grandes dimensiones en nuestras congestionadas ciudades así que por ello está en este listado y bueno mis amigos el último vehículo de este listado tenemos el suzuki vitara es un suv pequeño con un motor de cuatro cilindros 1.6 litros que puedes conseguir con transmisión manual de 5 velocidades o automática de 6 velocidades es un suv bastante bonito económico de gasolina sencillo y con un espacio interior bastante bueno dentro de lo que es su segmento si bien este no es el vehículo que yo llevaría a caminos o terrenos difíciles definitivamente para la ciudad está más que bien tiene razón lo que dice dado que a su altura desde el piso le permitirá sortear todas las dificultades que se le presenten en nuestros deteriorados caminos latinoamericanos obviamente y cuyas dimensiones no nos van a dificultar tanto el tránsito como el estacionamiento en las ciudades y bueno amigo en conclusión estos son 5 se ubique yo recomiendo bastante para las ciudades por su consumo de combustible su particidad sus dimensiones son bastante modestas e ideales para nuestras ciudades congestionadas y que nos facilitarán la vida ya saben que existen varios tipos de suv y existen las que son para todo terreno pero también existen estas que son vehículos diseñados desde un principio para ser utilizados en el asfalto en las ciudades y bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado déjenme su like comenten compártanlo con sus amigos y suscríbete a este canal muchas gracias por su atención